Hola que tal amigos de Entre Calles, hoy nos encontramos en el tradicional barrio de Santiago que aún tiene mucha vida e historia que contar, acompáñame a conocerlo. El barrio de Santiago es uno de los más tradicionales de Mérida, se ubica en la parte poniente del centro de la ciudad y tiene su origen en un antiguo asentamiento maya. La bella plazoleta es el centro de la zona y por muchos años hasta la actualidad ha sido testigo de innumerables festivales populares, así como solemnes ceremonias religiosas en honor al santo patrono cuya iglesia terminada en 1637 es un ícono meridano. Otra de las tradiciones que mantienen tan vivo a este barrio es que cada martes los visitantes y los vecinos pueden venir a bailar al ritmo de los conjuntos que se presentan en este lugar. Al principio el parque de Santiago no era más que una amplia explanada, un poco descuidada pero con el paso de los años y el crecimiento de la ciudad, su entorno ha ido cambiando hasta convertirse en un hermoso rincón urbano rodeado por edificios destacados como la escuela primaria Nicolás Bravo, visitada en 1906 por el presidente Porfirio Díaz, el actual centro comercial donde antes operaba el cine Rialto y la esquina del Chemulpo donde funcionó una popular licorería. El nombre de este lugar es el de un puerto coreano. También son parte de este barrio los bellos edificios del Colegio Americano, la Secretaría de Salud y la Exidra Pino. Muchos años antes la zona contó también con el Circo Teatro, un coso taurino tachado donde se ofrecían todo tipo de espectáculos y que ahora solo puede ser recordado gracias a fotografías tomadas a principios del siglo XX. Otro de los lugares que mantiene vivo a este barrio es el Cine Rex, que es el último que persiste en el centro de la ciudad y que al principio se llamó Salón Apolo y posterior a ello Cine Rivoli. Y no hay que olvidarnos del mercado que fue construido en el año de 1918 y que hoy ofrece una amplia variedad de productos de todo tipo además de comida deliciosa. Cuando vengas al barrio de Santiago no te puedes ir sin disfrutar los tradicionales helados polito y un dato curioso es que de aquí nacieron las originales marquesitas. Al barrio de Santiago también se le recuerda por su popular feria a la cual acudía una gran cantidad de gente para disfrutar de los juegos mecánicos, loterías de todo tipo, bailes y presentaciones teatrales. Óyeme los carnavales antiguos, la feria de Santiago, unas cosas que fuimos creciendo con eso. Y eso se queda en la memoria. Y sobre todo la comida también regional, muy rico, típico de acá de Yucatán. Y puede venir acá, hay baile, hay comida, sobre todo nuestra cultura puede venir a conocerlo. Y ahora dime, ¿qué te pareció el barrio de Santiago aquí en los comentarios? Y recuerda que igual puedes compartir y reaccionar a este video. Yo soy Mary Espadas, detrás de cámaras me acompañó Charly Almeida y nos vemos entre calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!